Gracias por ver el video. 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 Y pensaba, bueno, hay algo de una matriz, de un modo de pensar ciertas cosas, bueno, trabajadores, por qué, hacer qué, hacer dónde, etc. Así que voy a pasar más o menos rápido por eso, pero quiero en todo caso sumar a las reflexiones que trajo Sandra un par de comentarios sobre la invitación que nos hacen a pensar qué hacer desde el lugar de trabajadores y trabajadoras de la educación. En principio, en relación con el concepto mismo de trabajadores y trabajadoras, a esta recuperación de lo gremial que, entre otras cosas, trae Sandra, no quiero dejar de decir que es una interpelación política, entiendo yo, a un colectivo muy amplio y muy heterogéneo, que puede generar la ilusión de cierta homogeneidad, ¿no? Como si debajo de esto hubiera un campo plano, un territorio no jerarquizado, cuando en realidad es un territorio, como bien sabemos, muy reticulado, muy jerarquizado, es un terreno de disputas, es un terreno de luchas, y de luchas no por cualquier cosa, sino por monopolizar autoridad en el campo de la educación. Entonces, en parte, por un lado es una interpelación en la que todos nos sentimos concernidos, pero por otro lado, no quiero dejar de decir que también pone sobre la mesa un territorio en el que no siempre, y no por las mismas razones, estamos todos en el mismo lado, y no me refiero a lados políticos. Y en este sentido, la cuestión de las titulaciones a la que aludía Sandra juega un papel, frente a ciertos, ciertas posiciones que tienden, por distintas razones, después quisiera referirme un poquito a diluir papel de las titulaciones como pasaporte de ingreso a un campo, como distribuidor de autoridad, nosotros tenemos que pararnos en defender ese sistema de titulaciones. Pero a la vez sabemos que ese sistema de titulaciones, cada vez más finamente reticuladas, insisto, y jerarquizadas, son las herramientas con las que contamos para, dentro del mismo campo de los trabajadores y trabajadoras de la educación, cada uno juntar, acumular su propio capital. No, entonces, por un lado, las tenemos que defender, y por otro lado, estamos frente a una herramienta que no nos puso a todos siempre del mismo lugar, y sabemos para qué se usa. Y esto no está ni bien ni mal, esto es la dinámica propia de los campos científicos y académicos. Pero sabemos que no es lo mismo ser licenciado de, licenciado él, licenciado de tal o cual universidad, profesor de una institución universitaria, de una institución terciaria, cuánto vale un doctorado, o por qué se sienta uno a una mesa y le dan un micrófono. Sabemos que el sistema de titulaciones también es una herramienta de disputa dentro del mismo campo. Entonces, ahí tenemos unas cosas para pensar en términos de lo que defendemos y cómo jugamos después, nosotros mismos, entre nosotros mismos, con esa herramienta que yo coincido y que tenemos que defender. En relación con la cuestión del qué hacer, también a mí me generó algunas preguntas. Sandra recoge acá la tradición leninista, la raíz leninista de la pregunta. Yo diría es la pregunta de la pedagogía también, es la pregunta fundante de la pedagogía. Ninguno de nosotros, por más que nos dediquemos a campos de investigación aparentemente muy alejados de las resoluciones de los problemas prácticos y cotidianos de la educación, puede escapar a la pregunta de con este conocimiento, ¿qué se va a hacer? ¿qué va a pasar? Casi no hay libro de educación, no hay tesis, aunque sea del más alto nivel de titulación, que no tenga en algún lugar una introducción o algo por el estilo que diga esta investigación sirve para o está llamada a hacerlo pensar, mejorar no sé qué cosa. Hay ahí un mandato que es propio de la pedagogía que tiene que ver con el hacer. Y me parece que la pregunta sobre el hacer que nos hacen en este panel desnuda algo que a mí por lo menos me inquieta mucho en esta coyuntura, que es todos los huecos que hemos venido dejando acerca de problemas sobre los que no reflexionamos antes. Con esto quiero decir, creo que ahora nos enfrentamos con una situación, una coyuntura política en la que nos vemos compelidos, obligados, convocados, necesitados de pensar algunas cosas que no hemos pensado antes y que deberíamos haber venido pensando. Entonces estamos como en el peor de los mundos, nos estallan de la peor manera problemas en los que no veníamos pensando sobre los que veníamos acumulando poco. Entonces creo que la pregunta por el hacer desnuda también esos agujeros que son asuntos sobre los que tenemos que seguir volviendo. Yo me preguntaba qué hacer cuando pensaba en eso, qué hacer con qué, trataba de pensar en qué estarán pensando los que le pusieron ese título a ese panel. Yo como soy muy disciplinada trato de decir a ver qué habrás querido hacer los organizadores de esta jornada, a ver si le empujo justo. Y pensaba, bueno, es una pregunta que realmente puede remitirnos y pararnos hacia lugares muy distintos. ¿Qué hacer con qué? ¿Con los problemas estructurales de la educación argentina? ¿Esa es la pregunta? ¿O qué hacer con las actuales políticas de gobierno? Porque la pregunta de qué hacer en relación con las actuales políticas de gobierno nos obliga a perder algunos problemas que no hemos pensado antes. ¿Por qué? Porque casi todas las iniciativas más o menos fragmentarias que están lanzándose en relación con la política educativa tienen algún punto de contacto, se asientan, aunque sea parcialmente, aunque sea distorsivamente, en algún problema estructural de la educación argentina. Entonces, cuando Bullrich dice, yo creo que era en el llamado Minidavos, la escuela no sirve para nada, o el sistema educativo no sirve más, y lo dice dos veces seguidas, no sirve más, y quedó atrás de no sé qué, y es un sistema sumamente rígido, etc. No está diciendo algo que no tenga algún punto de contacto con asuntos, con problemas, sobre los que sabemos que tenemos que trabajar. Frente a eso no podemos oponer, no, no, queremos esta misma escuela, y defendemos esta escuela. El tema es que, si no lo agarramos nosotros, lo agarraríamos. Entonces estamos en una situación en la que qué hacer en relación con las políticas actuales es también pensar qué hacer en relación con problemas más estructurales. Y esto vuelve la cosa bastante más compleja, que significa algún documento o declaraciones, cosas que hacemos todos los días, de todos modos, en relación con cada cosa que pasa en la coche. Y la otra, por supuesto, cuestión que se deriva de esta pregunta de qué hacer, es qué hacer dónde. Sandra describió las múltiples organizaciones, tipos de instituciones, en las que hacemos cosas, y sin ninguna duda en cada uno de estos ámbitos estaremos llamados a hacer cuestiones diferentes, cosas diferentes. Ahí creo que tenemos que poder también dar cuenta de la heterogeneidad a la que abre esta pregunta. Quiero decir, iríamos por el mal camino si encontráramos una respuesta que sea todos vamos a hacer esta cosa. Y la otra, por supuesto, es ya no qué hacer, sino hacer qué. Hacer qué, escribir, investigar, juntarnos, charlar, debatir. Sandra también acá abrió un abanico de cosas, de objetos de este hacer. Y también acá, otra vez, aparece la cuestión de la heterogeneidad. Creo que en lo que más nos reunimos todos, los trabajadores y trabajadoras de la educación, si es que pudiéramos enfrentar a la identidad más o menos genérica, es firmar declaraciones. Eso es algo que nos convoca a todos por igual, hacemos todos, firmamos las mismas declaraciones, en la medida en que nos van llegando y nos da el tiempo. Pero después es muy importante que cada uno encuentre el qué hacer que es propio de la institución en la que está, del lugar en el que trabaja, de los sectores y actores con los que interactúo. Yo en este momento trabajo en una universidad, conduzco una universidad, soy rectora de la Universidad Nacional de Financiamiento. Por supuesto, como siempre, estos cargos son totalmente coyunturales, también es lo que me tocó esta coyuntura para conducir una universidad. Entonces, trataba de preguntarme dentro de esta heterogeneidad, qué hacer desde una universidad, en mi caso, desde una universidad, que está en el noroeste del segundo cordón del conurbano bonaerense, una universidad creada en la década del 90, pero que pasa a integrar ese significante que se volvió tan complejo y sospechado hoy, que es el de Universidad del Conurbano. Entonces, trataba de pensar en qué hacer desde ese lugar. Y la verdad es que desde ese lugar convoca, por lo menos, a dos tipos de cosas. Por un lado, al trabajo académico, obviamente, que es propio de una universidad, y a la producción de investigación, y a la producción de conocimiento. Y por otro, al trabajo que es propio de esta universidad, que es un lugar muy intenso, con organizaciones del territorio, con el sistema educativo, etc. Y que en esas dos líneas hay mucho que hacer, y uno podría hacer un inventario de asuntos sobre los que tenemos que producir conocimiento, y generar diálogos con las instituciones, por lo menos en nuestro caso, de nuestro territorio. Supongo que ayer habrán ya largamente hecho este inventario. Yo solo quiero señalar algunas cuestiones en las que me parece que los que trabajamos y estudiamos en el campo de la educación tenemos que agarrar en estos tiempos que, insisto, no son nuevas, no es la agenda que se nos impone a los educadores a partir del macrismo, sino que es la agenda que se vuelve visible para los educadores que tenemos que empezar a agarrar. Tenemos que pensar en cuestiones como qué efectos tiene hablar de aprendizaje y desplazar la enseñanza, qué efectos tiene interpelar al individuo y desplazar al sujeto colectivo o a la ciudadanía. Como sujeto de la educación, tenemos que pensar qué pasa cuando hablamos de iniciativa y desplazamos el concepto de autonomía. Las políticas hoy convocan a un individuo con iniciativa, no un individuo autónomo necesariamente. Lo que se pregunta, lo que nos pide Bullrich cuando dice, hay que formar para trabajar en la incertidumbre, sujetos capaces de crear su propio empleo, etc. Lo que está convocando es un sujeto que no se pregunta si debo o no debo hacer algo a la manera del imperativo moral del sujeto autónomo moderno, sino que se pregunta si puedo o no puedo hacerlo, como decía Ereper. Tenemos que pensar en esa línea, qué pasa cuando las lógicas meritocráticas y igualdad de oportunidades, viejas lógicas meritocráticas y igualdad de oportunidades que nunca habíamos abandonado por otra parte, desplazan definitivamente el principio del derecho, la idea de derecho, muy instalada en la retórica de los últimos años, pero sobre la que también falta pensar, me parece mucho, cuando se confunde derecho con inclusión, cuando se confunde derecho con igualdad de oportunidades, ahí tenemos que volver. ¿Qué pasa cuando el cerebro reemplaza al sujeto político? ¿Qué pasa cuando lo que se privatiza no es la educación, sino la política educativa misma? Y ahí hay un cambio, creo yo, en nuestras viejas consignas de que quieren privatizar todo. En relación con el sistema universitario, con esto termino, como ustedes saben, en particular el sistema universitario es un blanco muy privilegiado de las políticas actuales. Yo suelo decir que todos los poderes del Estado están confrontando hoy, poniendo en jaque al sistema universitario, desde el Poder Judicial, vía las denuncias por malversación de fondos que tenemos todas las universidades de la Argentina, sin excepción y sin identificación de ningún delito hecha por un fiscal general de la Nación, lo que hace que todas estemos en los tribunales de Comodoro Pi, pasando por supuesto por un poder ejecutivo que desfinancia, que maneja las transferencias presupuestarias de maneras absolutamente prevendarias, pasando efectivamente por un ministerio de modernización que decide, por ejemplo, que las universidades nacionales no pueden tener más docentes ni uno. Entonces, si se genera alguna actividad nueva, vas al ministerio y te dicen, no, dice modernización, que no se puede crear un solo cargo más, genéricamente, sin ningún sentido. Creo que en el caso del sistema universitario en particular, tenemos un blanco muy inquietante, es muy inquietante para un gobierno como este tener en el Ministerio de Educación al cargo de la ejecución del Ministerio de Educación un presupuesto de 75 mil millones de pesos que no maneja. Y lo que más difícil fue explicarle a los funcionarios del Ministerio de Educación desde que asumieron, del ministro para abajo, fue que las universidades somos autónomas. Y no lograban entender a qué jurisdicción pertenecías, si eras de la provincia, si sos de la nación dependés de mí, no, no dependemos del Ministerio de Educación, etc. Para terminar, somos expertos los que estamos acá de este campo. Cierro con algo que también trajo Sandra en relación con el tema de las titulaciones, que es la presencia y la incidencia de muchos actores que vienen no solo de otras formaciones, de otros campos, esto es propio de la historia de la tecnología, sobre todo, y del campo de la educación, sino que se reivindican como personas que no saben nada. Solo cuento esto, Consejo Federal de Educación, año 2016, yo estaba allí como representante del Sistema Universitario Nacional, nos sentamos cada uno en su lugar, todos los ministros de Educación provinciales, el ministro de Educación de la Nación, y teníamos como obsequio un libro que se llama Yo qué sé. Y es un libro acerca de qué hay que hacer con la educación en la Argentina. que tenía como primera nota al pie la aclaración de que todas las definiciones que contiene este libro, incluida la definición de qué es educación, fueron tomadas en Wikipedia. Ese libro fue un obsequio hecho en el Consejo Federal de Educación a todos los que toman decisiones sobre la política educativa del tema de I. Digo, frente a esto, las asociaciones de graduados, las universidades, las escuelas, todos los que producimos conocimiento acerca de la educación, tenemos vuestra vida reivindicada. Muchas gracias. Gracias.